Los más pobres fueron abandonados. ¿De qué se enorgullecen? De hacer Miss Universo. Tanto dinero que se puede usar para la leche de los niños en las escuelas. Vamos a continuar con las propuestas de nuestro plan de gobierno. Ya lanzamos el medio pasaje. Ya lanzamos el proyecto Hambre Cero, reflejado en los grandes centros de Abasca. Ahora traemos una propuesta, una propuesta concreta, realizable, una propuesta que ha sido completamente descartada por el actual régimen. Abandonaron la pensión universal de los adultos mayores. Dejaron sin sus 50 dólares a más de 37 mil adultos mayores en el país. Los más vulnerables, los más pobres, fueron abandonados. 22.2 millones de dólares que fueron recortados de este presupuesto desde que entró este gobierno. No se los entregaron. No les importan los adultos mayores. Solo con el presupuesto del Bitcoin, que son casi 330 millones, pudieron haber financiado 15 veces esta pensión. 15 veces. Pues no. Invirtieron en una propuesta donde nadie sabe qué se hizo ese dinero. Ni los chivohuales, ni los fondos, ni nada. ¿Qué apareció? Reserva por 7 años. Y nuestros adultos mayores se hizo en 50 dólares. He estado en Nuevo Hualcho, en Hilo Vasco, con Utepeque, Sensembra y Quilisco. He estado en los municipios más pobres del país. ¿Y qué es lo que recibimos? Chinoflores, nos quitaron los 50 dólares. Con eso comíamos con mis nietecitos. Porque mi hijo se fue o está preso. Es una vergüenza el querer desechar a nuestros adultos mayores solo porque ya cumplieron 60 o 70 años. Y los jubilan aún sin tener posibilidades de esa jubilación. Pero es lo que tienen pensión. Pero hay 60 mil. 60 mil adultos mayores de 70 años que no reciben ni 5. No tienen pensión, no tienen empleo, no reciben remesas. 60 mil. Y por eso cuando uno se inspira en el potencial de nuestros adultos mayores, no puede aplaudir una decisión de haberles quitado la pensión. No puede ser que hay gente que aplauda eso y lo celebre. Por eso les voy a leer un salmo. Un salmo que ojalá lo escuchen los mandatarios de este gobierno. Más o menos dice el salmo 71.9. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabe, no me desampares. Y los han desamparado. Los han dejado sin suspensión. Por eso ahora lanzo formalmente mi tercera propuesta que se llama el bono de la dignidad. El bono de la dignidad, aparte de recuperar el honor, aparte de recuperar la dignidad de nuestros adultos mayores abandonados, lo vamos a duplicar en presencia. De 37.000 a 60.000 a nivel nacional y de 50 a 70 dólares para más de 60.000 adultos mayores de 70 años. Ese bono de la dignidad es el bono en el cual vamos a contribuir, porque si bien es cierto, no va a resolver todos los problemas de nuestros adultos mayores, es una parte esencial para paliar la crisis que este gobierno ha asumido al pueblo. Todo caro, no hay empleo, migración galopante, no hay inversión extranjera, se han endeudado hasta la coronilla, todo el abandono de los municipios, quitaron el FODES, se acabaron las inversiones en becas, se acabaron las inversiones en deporte, en cultura, en salud, en recreación, en participación ciudadana. Hay tristeza ahora en la juventud que tiene que emigrar para buscar empleo. El bono de la dignidad, nuestra tercera gran propuesta, está llamada a paliar un poco la crisis de nuestros adultos mayores, porque para mí son el reflejo vivo de la sabiduría acumulada en la cual yo me voy a apoyar. Porque el reflejo de la sabiduría es la síntesis hacia el futuro. No puede ser que no escuchemos sus historias que me contaron ahora cuando me decían, con esos 50 dólares me comentaban, nosotros comprábamos arroz, comprábamos lechita, comprábamos aceite y frijol. Ahora no nos lo dan, nos lo quitaron sin ninguna explicación. No tenemos quien por nosotros, el Estado nos abandonó. Por eso retomamos la propuesta, para los más vulnerables, pero la gente más decente. La gente que ha acumulado experiencia, sabiduría, trabajo, los que han luchado por su vida y por su familia, los que lucharon y siguen luchando por sus nietos, y los que siguen luchando por la vida. Queremos que en los últimos años, y que puedan pasar más allá de 100, los disfruten, y que tengan posibilidades que el Estado les da. Por eso llamo a la solidaridad, la solidaridad, la unidad, y esa solidaridad debe de ser de la comunidad participando. Como presidente voy a hacer lo que me corresponde. Como presidente voy a poner los recursos y las políticas claras. Pero van a ser los alcaldes, los diputados y diputadas, las alcaldesas, los concejales y concejalas, los que van a poner en práctica en el territorio, que esto se dinamice. Con buenas propuestas en el territorio. Con buena dinámica para la entrega del dinero. Con buenas alternativas en el uso de las tecnologías, para que esto no fracase. El bono de la dignidad es la tercera propuesta de Manuel del Chino Flores, de Manuel del Marroquín y del FMLN. Estamos conscientes que es un esfuerzo grande. Y algunos pueden preguntar, ¿de dónde va a salir el fondo? No representa ni el 0.5% del presupuesto. No hay necesidad de subir impuestos. No hay necesidad de estar aplicando nuevos mecanismos. Solo recórtele a publicidad. Solo recórtele al gasto innecesario en publicidad de todos los ministerios. Solo recórtele a la compra de camionetas blindadas, de armamento innecesario a antidrones. Solo recórtele al tema de publicidad innecesaria y a la contratación de gente que únicamente está haciendo campaña política. Los adultos mayores merecen más apoyo. Son nuestra reserva moral. Son nuestros abuelos y abuelas. Son nuestra historia. Y como tal, van a tener todos nuestros apoyos. No solo en esta propuesta. Porque son 32 medidas únicamente para los adultos mayores. Que poco a poco los vamos a ir dando a conocer. Temas culturales, participación, temas de salud, de recreación. Estamos hablando de una propuesta integral. Finalizo por este momento llamando al pueblo salvadoreño a que de verdad seamos solidarios con los que necesitan. No solo con estribillos, ni solamente con publicidad. de querer explicar que hay que nacer con cariño y los niños los dejan abandonados a los tres días en las calles porque a las madres no les pueden dar de comer. Son realidades que El Salvador ocupa ahora. Oigan bien. Uno de los 19 puntos de hambre a nivel mundial declarado por la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación. 19 puntos de hambre en el mundo El Salvador es uno de ellos. Significa que la situación de hambre está ya galopando en nuestro país. ¿De qué se enorgullecen? De hacer Miss Universo. Tanto dinero que se puede usar para la leche de los niños en las escuelas, para la comida de los niños en las escuelas o para reparar las escuelas. 60 millones de recortes de educación que fueron trasladados no se sabe para dónde porque inmediatamente lo reservaron para 7 años. Le recortaron a salud, le recortaron a educación, le recortaron a cultura y todo para la publicidad y la campaña. Adultos mayores, gracias por ser nuestra esperanza. Gracias por ser nuestra moral. Para ellos vamos a trabajar.